La Biblia de la Biblia ¿Recibiste el paquete del abuelo? No, todavía Siempre quiso que fuese para ti ¿Y cómo llevas lo de...? Claro Claro Bien, bien Está correcto, todo en su sitio Mira, hijo, si necesites alguna cosa No, no, tranquilo Bien, todo bien, todo bien Voy a ir a ver a mamá Bien, hijo, ya sabes dónde estoy No, no, tranquilo Amén No, 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 tranquilo Bien, todo bien Bien, todo bien Bien, todo bien ¡Gracias! 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 No me jodas Hombre Antonio, tu casero A ver, Diego, ¿cómo te lo digo? Ya, ya, ya sé que son ya Tres meses son, Diego, son tres meses Tengo mis obligaciones, tengo que pagar impuestos Tengo que hacer frente a todo y realmente es que no puedo No, es que Clara se ha ido Y tengo que hacer el frente yo Solo a todo Sí, Diego, pero es que este no es mi problema Estoy buscando, de verdad Estoy buscando trabajo, pero es que está fatal Todo ¿Me lo dices o me lo cuentas, Diego? Un mes, Diego, un mes más te doy Me sabe muy mal que eres un buen chico, te tengo aprecio Pero no puedo continuar de esta manera Un mes y si no me pagaste tendré que echar Claro, gracias Sí, sí, muy guapa Con esto voy a triunfar en mi país ¿Qué? ¿Disparo? Es lo que tienen los 16 milímetros El grano La textura Es más, es más viscoso Más real Es lo que el público está pidiendo hoy en día Entiendes, ¿no? La gente está harta de silicona y de aceites La gente lo que quiere es realidad ¡Pelo! ¿Qué hora? ¿De qué estamos hablando? ¡Porno! En 16 5 mil, ¿no? ¿Funciona? ¿Tú crees que lo vale? Porque la verdad no... No sé si la vaya a usar ¿Quién sabe por qué manos ha pasado? Es que 5 mil me parece muy caro para esta cámara Porque el obturador creo que está un poquito estropeado Porque estas cámaras se construyeron Para las películas que se hacían en la guerra del Vietnam, ¿sabes? Pero, tío, no es una antigüaya, tío ¿Qué te va a pagar 5 mil pavos por esta mierda, tío? ¿Trescientos? ¿Trescientos cincuenta? Esto no va a ser tan sencillo Chicos, aquí no sabéis que he visto en Internet La cámara del abuelo Hola, ¿ves al chico que vende la cámara? ¿Qué tal? Aquí lo tiene Por teléfono me dijo que estaba muy interesada Pero que quería... No, no, tú te amé, por favor A ver, ¿cómo te explico? Sin que te molestes En realidad no sé si quiero comprarla La cámara Entonces... A ver, si la vendieras por trescientos o cuatrocientos Pero cinco mil es mucho A ver, no quiero decir que no los valga ¿Vale? La cámara se ve que está perfecta, ¿eh? En perfecto estado y muy bien ¿Puedo? Recuerdo que mi abuelo me decía que estaba muy contento con ella Que había que cogerla con cuidado Por las correas siempre Por la empuñadura Con suavidad Con firmeza Porque aquí estaba... La batería ¿Y entonces por qué querías verla? Verás, mi abuelo era un gran aficionado al cine Pero entonces era mucho más caro hacer cine que ahora Entre la cámara, el proyector, el celuloide Todo salía muy caro, ¿no? A ver, entonces decidió juntarse con un amigo ¿Vale? La de veces que hemos visto esas películas Caseras, familiares ¿Qué recuerdos? Se juntó con este amigo Y entonces él tenía el proyector Y su amigo Arturo tenía la cámara Este, mi abuelo se llamaba Arturo ¿Ah, sí? ¿Qué coincidencia? A ver, este... Creo que se llamaba Arturo Guzmán Arturo Guzmán era mi abuelo Mira, ahí está tu abuelo Sí, sí Recuerdo que venía el abuelo con su hijo Francisco Mi padre Venían siempre juntos Ah, y el niño El hijo de Francisco Tenías que ser tú, ¿verdad? Un pequeñito, qué mono Bien, felices, ¿eh? Qué bonito Está bien, está bien ¿Qué pasa? Espérense, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fue, es un pequeño niño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? España, ¿eh? Es un pequeño niño Papá, sigue en pie lo de la comida. Amén. Amén.